Este es un informe especial. Así es, muchas gracias compañeros en los estudios a esta hora del día, ubicados en el barrio Perpetuo Socorro, carretera que conduce hacia el norte del país, donde se ha registrado un pavoroso incendio y acá se han consumido al menos de cuatro establecimientos. El fuego empezó, según versiones aquí en el sector, en uno de los talleres donde reparaban motocicletas y esto provocó que el fuego se expandiera hacia una venta de puertas que está también ubicado aquí en el sector, Servicio Técnico Archiaga, y esto queda muy cerca de una gasolinera. Y hay caos compañeros en este sector ya que también en la calle que conduce hacia el Mercado Zonal Belén está completamente obstruido. En este lugar están los elementos del Cuerpo de Bomberos con varias unidades, los apagafuegos aquí están realizando su trabajo, ya que las pavorosas llamas se expandieron. Si ustedes ven en las imágenes, el fuego ahorita en esta imagen iniciaría en este taller. Y cables están agarrando fuego aquí en este sector, en este momento cables de alta tensión, por lo que los apagafuegos están tratando de realizar el trabajo debido. Las personas están bastante abrumadas en el sector, ya que tienen miedo que esto provoque otras consecuencias aquí en el lugar. Alrededor de cuatro negocios se habrían consumido aquí en Llamas y dos viviendas al fondo estarían afectadas. La capa de humo que está aquí en este sector prácticamente ha abarrotado todo lo que es el lugar de aquí, del barrio Perpetuo Socorro. El calor que se siente es bastante pesado y los propietarios de los negocios en este momento están bastante afectados, ya que han perdido todo lo que tenían en el lugar. Están tratando de apagar las llamas. Así es, el personal del Cuerpo de Bomberos está en el interior tratando de apagar lo más rápido posible. Sí, déjeme decirle que fuimos, atendí dos niños que están a la par, ellos están fuera de peligro, pero sí se vieron involucrados también en el incendio. ¿Qué es lo que habría pasado aquí en este sector? No manejo esa información, solo nos reportaron de que estos lugares habían tomado fuego. Se trata de un aproximado de tres negocios, uno de ellos de venta o reparación de motocicleta, y creo que en el otro se trata de unas personas que embolsaban tajaditas. Bueno, vamos a ver, a observar en este momento las imágenes que nuestro compañero Joseph Hernández nos transmite. Hay bastante aquí preocupación, ya que los cables de alta tensión que están en la parte de atrás de estos negocios están completamente prendidos en llamas. Sin embargo, ya aquí en las imágenes que ustedes pueden observar, en la parte de enfrente ya las llamas se han apagado. ¿Usted es propietario de algún negocio? No, únicamente somos clientes de acá y lastimosamente estamos lamentando qué está pasando. ¿Usted traía a su motocicleta a reparar acá al sector? Sí, casualmente, pues creo que está quemada. ¿Su motocicleta estaba al interior del negocio? Sí, pero ni modo. ¿Lo material se recupera? No, lo material se recupera. Dios quiera que no hayan quemados. ¿Las personas están bien según lo que nos han mencionado? Sí, están bien seguros ellos que están bien. Bueno compañeros, esto es lo que les podemos informar. Las cámaras de HCH se quedan al pendiente sobre todo lo que se registre aquí en el sector. Compañeros, en cámara de Joseph Hernández, retorno con ustedes hasta los estudios principales.